que tal amigos sean ustedes bienvenidos a un minuto en la historia cruceña en el programa de hoy vamos a hablar de una de las entidades más importantes para el desarrollo de santa cruz hablamos de la corporación regional de desarrollo de santa cruz que reemplaza al comité de obras públicas en el desarrollo cruceño el comité de obras públicas que su principal accionar estuvo en la década de los 60 70 fueron los responsables del desarrollo de la ciudad de santa cruz de la sierra comenzaron a mirar hacia las provincias y desarrollaron otro tipo de proyectos para eso se necesitaba desarrollar la corporación regional de desarrollo de santa cruz sus similares también se hicieron en el resto del país gracias a esto la corporación comenzó a gestionar fondos y administrar los fondos de la regalía para desarrollar nuestras provincias el campo y la industria provocamos la corporación regional de desarrollo de santa cruz entidad autárquica vinculada a la prefectura departamental y al ministerio de planificación responsable de la ejecución de planes proyectos y obras orientadas al desarrollo regional cor de cruz fue la consecuencia directa de la evolución autónoma del comité de obras pública que abocado exclusivamente entre los años 1963 y 1978 a obras de infraestructura urbana en la capital y provincia paulatinamente fue modificando su orientación mientras sus técnicos descubrían las limitaciones que presentaba un modelo de desarrollo exclusivamente basado en la ejecución de obras de infraestructura básica y también porque precisamente la base infraestructura ya estaba construida al menos parcialmente dos instrumentos tempranos un administrativo y otro administrativo y otro operativo permiten que la corporación de desarrollo reoriente su estructura inicial para convertirse en una entidad orientada a promover el desarrollo integral primero durante la gestión del ingeniero rolando aguilera pareja entre 1970 y 1971 se convocó a consultoras para que analicen el futuro accionar del comité otorgándose le a ingesac de chile se conformó la unidad de asesoría de planificación en la que se encontraba los ingenieros óscar serrate gustavo gustavo maldonado guillermo schrup facundo moreno y josé rené moreno entre otros profesionales esa unidad pionera de la planificación integral del desarrollo cruceño que continuó en la gestión de mario follanini losada jugó un rol importante en el desarrollo del segundo instrumento que permitiría a la transformación del comité de obras públicas el seminario de ideas y proyectos específicos en 1972 liderado por el ingeniero óscar serrate en esos dos años críticos aún sin ser todavía formalmente una corporación de desarrollo el comité reorientó su accionar y se concentró en el desarrollo regional con una visión integral social y productiva a partir de los primeros diagnósticos exhaustivos de la situación de la infraestructura la industria y la agropecuaria de 15 estudios de mercado externo para productos locales y de 10 estudios de factibilidad de proyecto el comité diseñó sus primeros planes de desarrollo y encaró los años siguientes en cuanto a estudios finales e inversiones desde 1974 esa tarea contó con el apoyo del gobierno alemán a través de la misión de asistencia técnica constituida por tres expertos planificación regional y desarrollo económico gerard scherker ulrich reyes y peter clant resultado de ello fue la importante estrategia para el desarrollo de santa cruz que definía los programas de acción para el diseño 1975-1985 en los años en que se predominaba la visión de un capitalismo de estado como factor de desarrollo el plan sub región analizó el departamento y seguía el modelo de descentralización concentrada orientada a disminuir los desequilibrios existentes en las diferentes zonas socioeconómicas de la región en cuanto a la calidad de vida y oportunidades de desarrollo en ese marco surgió el primer plan quinquenal regional de inversiones entre 1976 y 1980 de esa manera y a partir de planes anuales de inversión se priorizaron proyectos industriales en las diferentes subregiones así se construye primero la fábrica alimentos balanceados en portachuelos el 10 de diciembre de 1976 luego la planta elaboradora de queso en san javier en febrero de 1978 la fábrica de productos alimenticios de maíz destinada a elaborar harina gelatinizada en mayrana el 23 de diciembre de 1979 cubriendo las tres el norte integrado la chiquitanía y los valles cruceños finalmente el proyecto estrella de esta fase la helandería de algodón montada en el parque industrial de santa cruz entre los años 1978 y 1980 al estornudar y toser expulsamos partículas de saliva con alta carga viral capaces de ingresar a tu cuerpo convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias como el coronavirus para prevenirlas cuando estornudes o tosas cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo si tiene las manos sucias evita tocarte ojos nariz o boca lávate las manos con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias protégete del coronavirus y y y y y y